Hola amigos, que rico nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos hablando de lo que más nos gusta, el sistema musculoesquelético, de cómo funciona y además lo más importante es protegerlo. Nuevamente con el doctor Felipe Vargas que nos contará hoy cómo son las cirugías de hombro, cómo son los procesos, los tiempos, qué tipo de cirugía se tiene. Doctor. Hola Jorge. ¿Cómo estás? Bien o no hombre. Bienvenido al show de los huesitos. Gracias hombre. Hablaremos bastante sobre el tema de los hombros, pero las cirugías, hablemos de las cirugías, cuándo se requieren, cuáles son los tiempos, los posquirúrgicos, cuándo son fallidas las cirugías, quién se debe operar, quién no se debe operar, todo ese tipo de cositas que nos pueda contar doctor para que los clientes que están allá viéndonos digan, yo voy a ir donde ese doctor. A propósito, antes de cualquier cosa, ¿dónde lo encontramos? En la clínica de fracturas de Medellín Jorge, el teléfono es 444-1516. Perfecto, ya quedó ahí, ahorita lo vamos a repetir para que la gente esté muy atenta. Gracias. Doctor, cuéntenos. Bueno, las cirugías de hombro, tal vez como habíamos hablado en un programa anterior, aplican para las personas que no tengan buena mejoría con la rehabilitación y en la mayoría de los casos esa es la indicación. Hacerle de 3 a 6 meses de buena fisioterapia y si no hay mejoría, la indicación es operarlo. O, salvo algunos casos como en rupturas traumáticas del manguito rotador o luxaciones con más de 2 episodios en mayores de 22 años o menores de 22 años con el primer episodio, después de un trauma, es indicación también operarla. Muy bien, si hablamos del manguito rotador ya quirúrgico, ya el paciente se definió por protocolo que hay que operarlo, ¿qué se le hace en el hombro? ¿Cuál es la cirugía? ¿Cuál es el procedimiento en sí? Pues la cirugía se puede hacer abierta o se puede hacer artroscópica. Artroscópica es lo que dice la gente con láser, pues es por huequitos pequeñitos, metiendo una cámara, mirando en una pantalla de televisión y a través de unas pinzas que se meten por otros portales, otros huequitos chiquitos, se hace la reparación del manguito rotador. Tanto abierto como artroscópico se puede hacer y el objetivo es reparar, coser, pegar de nuevo el manguito rotador cuando se despegó del hueso, del húmero. El tendón, lo pegan. El tendón se amarra, se cose. Estas cirugías, pues normalmente son ambulatorias, el paciente se puede ir después para su casa, se pueden hacer con anestesia general e incluso muchas veces en mi caso con los anestesiólogos que trabajamos las hacemos con anestesia solo del brazo, algo que se llama un bloqueo. Y entonces son anestesias pues muy seguras para el paciente que tiene otras enfermedades, que sufre del corazón, hipertensión, diabetes. Una cardiopatía, por ejemplo. Exactamente. No, no me operan porque tengo un problema cardíaco, tengo una válvula y no me operan porque tengo un problema ahí. Sí, para ellos es, digamos que mejor no dar anestesia general, entonces se puede hacer con bloqueo en un centro donde los anestesiólogos pues estén entrenados para hacerlo solo con esto porque hay que tratar de asegurar que el paciente no va a sentir dolor y requerir pasarse a una anestesia general porque no está tolerando el procedimiento. Entonces por eso sí tiene que haber buena experiencia de parte del grupo de anestesiólogos para poderlo hacer de esa forma. Perfecto. Entonces se hace la cirugía, manito rotador, un músculo cualquiera que hay que hacerle el anclaje ahí. El paciente sale y ¿cuál es la recuperación, el tiempo aproximadamente después de la cirugía? Pues mira, como lo manejo yo, pero eso tiene tiempos que van un poco menos y un poco más dependiendo de quién lo haga y la forma como al ortopedista le gusta manejar sus pacientes. Entonces hablo por mi experiencia. Yo normalmente los dejo con un cabestrillo, con el brazo quietecito durante dos a cuatro semanas. Después les permito empezar a hacer movimientos que no sean por encima del nivel del hombro y nada de fuerza hasta los tres meses de operado. A los tres meses de operado ya pueden empezar a hacer gradual un poco de fuerza, pero siempre les advierto que se puede tardar entre seis meses a un año para recuperarse del todo. Y eso es muy importante que el paciente lo sepa porque las enfermedades del hombro en general son de una recuperación muy lenta. Entonces, a pesar incluso que uno les dice, van seis meses y están desesperados porque todavía les duele por la noche o todavía les duele con el frío o no han logrado la movilidad completa o no tienen la fuerza completa que tenían antes de haber empezado con la enfermedad. Entonces, siempre les recuerdo, ¿se acuerda que hablamos antes de la operación que se iba a demorar de seis meses a un año? Bueno, ah, sí, doctor, bueno, estamos en ese proceso. ¿Se puede dañar otro del manguito rotador durante ese tiempo que se reviente donde se insertó? Sí, puede ocurrir dos cosas. O uno, que tenga un nuevo trauma. O dos, más bien, que se dañe es porque nunca cicatrizó. Entonces, uno como médico en el acto quirúrgico lo que hace es coser los tendones, pero ya hace parte de la biología propia del paciente, de su sistema de cicatrización. ¿Cómo cicatrizan? ¿Cicatrizan más de lo que debe cicatrizar? O cicatrizan más y de pronto son los que se pasan para el otro lado y se les pega mucho el hombro y hacen una cosa que se llama capsulitis adhesiva. O, por el contrario, no cicatrizó el tendón y estuvo sostenido con los hilos durante un tiempo y aguantó, qué sé yo, dos, tres meses. Y a los dos, tres meses, como nunca cicatrizó, esos hilos ya no aguantaron más y vuelve y se rompe el manguito rotador. ¿Hay entidades patológicas que lleven a que no haya esa biología de cicatrización? Sí, hay unas enfermedades y hay algo que son la parte toxicológica también. En enfermedades está, por ejemplo, la diabetes, una diabetes descompensada o mal controlada puede predisponer a eso, las enfermedades tiroideas mal compensadas también pueden predisponer a eso, pero la más fácil de todas de evitar y que muchas veces los pacientes no son conscientes y no le colaboran al médico en eso es el tabaquismo. Sí, el cigarrillo. El cigarrillo es malísimo para cicatrizar tendones y músculos y para cicatrizar huesos también, inclusive en el caso de fracturas. Entonces, siempre le advierto a los pacientes que deben, muchas veces no son capaces de dejarlo del todo, pero disminuir al máximo su consumo antes y después de la cirugía para poder lograr una buena cicatrización. Porque es difícil que traiga ese vicio pues ya que se tiene ahí. Y sobre todo si estás con dolor y estás con el estrés que te van a operar, pues no es el momento de pronto más adecuado para ello. Entonces, una recomendación que creo que es muy fácil de seguir es que le peguen una o dos fumaditas al cigarrillo y ya lo apaguen, simplemente para quitar la goma y la ansiedad que produce. Lo apaguen en el hombro para que se den cuenta que... O en el ojo. En el ojo, para que... Sí, es que pasa con mucha frecuencia. El tema vascular, es que hay un problema vascular, que no hay buena irrigación donde se requiere que haya para la cicatrización. Bueno, el tema de los posquirúrgicos, la rehabilitación, ¿cuándo empieza después de la cirugía? Bueno, hablando del manguito rotador porque depende de cada proceso quirúrgico que se tenga. Sí. En el manguito rotador, entonces también vuelvo a cómo yo los manejo. Bueno, a las dos semanas les retiro los puntos o las gazas que haya dejado sobre las heridas y les enseño una cosa que se llama ejercicios asistidos. Y es donde el brazo operado no hace los movimientos, sino que se ayuda del otro brazo para hacer o elevación o rotación externa y no dejar pegar el hombro mientras cicatriza el tendón. Es el propósito, que no se pegue. Sí. Cierto, es mover lo que está cicatrizando. Y mejora el dolor también, porque la quietud a los pacientes les da miedo moverlo porque creen que se van a lastimar. Y genera adherencia, se pega también el tejido. Total, total. Entonces, hay que recuperar el movimiento sin arriesgar la cicatrización del tendón. Si tú haces un movimiento activo, el que está causando el movimiento es el tendón que está reparado. Entonces, tiene la tendencia a desinsertarse y a reventarse. En cambio, si son movimientos pasivos, hay rango de movimiento articular, pero no está causado por el tendón que reparamos. Perfecto. Entonces, esa la empezamos a las dos semanas y más o menos al mes y medio, a las seis semanas, ya los estudios y la biología han demostrado que a ese tiempo ya debe haber cicatrizado el tendón. De una manera suficiente para hacer movimiento, pero todavía no para hacer fuerza. No tiene mucha resistencia, pero ya está cicatrizado para hacer movimiento con su propio peso. Entonces, ahí es donde empiezan a levantar el brazo y hacerle movimientos con lo que pesa el brazo, pero no le pueden meter ni una pesa ni un caucho para hacer con resortes terapia. Bueno, la correspondencia del peso. Porque una persona que tiene una obesidad grado 2 o grado 3, el tema del tendón, en proporción de carga no es igual que la masa muscular que se tiene, ¿cierto? Eso es correcto. Una persona con mucho peso, también es que, bueno, ya llevamos el tiempo que se tiene, entonces ya puedo levantar, ¿no? Este brazo le pesa más de lo que debe pesar para el soporte del tejido. Eso es cierto. Eso es importante. Bueno, en lesiones tipo slap, yo hablo de un término de algo que tiene que ver con la ruptura, la porción larga del bíceps, que viene el procedimiento, se opera el paciente, ¿cuánto tiempo posquirúrgico requiere el paciente para la rehabilitación? Bueno, también lo manejo más o menos en los mismos tiempos. Lo que pasa es que los protocolos de rehabilitación son distintos. Pero, en general, cualquier tendón, ya sabemos que se demora en el organismo 6 semanas para cicatrizar. Entonces, ese es el tiempo que tengo que cuidarlo. Y 3 meses, o sea, 12 semanas, para estar ya con una buena resistencia, para empezarle a hacer fuerza. En el slap depende mucho de yo cómo hice la reparación, qué materiales utilicé, porque hay unos materiales que me dan más tranquilidad para mover al paciente precoz y otros que tengo que cuidar más hasta que haya una mejor cicatrización. Los deportistas tienen un buen pronóstico. Deportistas de lanzamiento de water polo, jugador de voleibol, balón mano, de lanzamiento, cosas de este tipo. ¿Con la lesión slap? Sí. La lesión slap es una de las cosas que todavía no tenemos bien resueltas en patología del hombro. Y en los deportistas, en especial, la indicación en lo posible es manejarlo con rehabilitación y no operar a esos pacientes. Porque ya está demostrado en series grandes de estudios a nivel mundial que bajan mucho su rendimiento deportivo cuando se operan y con mucha frecuencia no alcanzan el nivel que tenían antes de la operación. Entonces, es preferible manejarlos con fisioterapia. Perfecto. Sé que les gustó el programa. Sé que estuvo ahí muy pendiente. Doctor, muchas gracias por haber venido. Lo vamos a ir invitando. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, recuerden que estamos acá para que siempre estén muy, muy atentos y nos puedes encontrar en IPS Artros llamándonos al 444-5640. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. CC por Antarctica Films Argentina